Salsa, Salsa, Salsa Ahora van a disfrutar de la salsa No importarme quien eras Yo me enamore de ti De ti mi vida entera Calor, amor Como un loco me siento Sin saber a donde ir La que mal te paga que Y así tu tengas que sufrir Y ahora que sintiendo Y llorando Rivo, no hay vacío Estoy por ti Y ahora que sintiendo Y llorando Fuiste mi alegría En mi vida Y mi vivir Como un loco me siento Sin saber a donde ir Y ahora que mal te pague Y así tu tengas que sufrir Y ahora que sin ti estoy llorando, frívolo y vacío estoy por ti Y ahora que sin ti estoy llorando, fuiste mi alegría y mi vivir Rívolo y vacío estoy sin ti, sin ti Si, te di mi vida entera, calor, amor, pasión y fe Rívolo y vacío estoy sin ti, sin ti Y ahora amor sin ti estoy llorando, llorando por ti Lo que quiero es tu calor ¡Ay! Rívolo y vacío estoy sin ti, sin ti Amor sin ti las noches son bien frías, regresa eres mi vida Yo estoy sin ti, sin ti, sin ti No importa de quién eras tú, yo me enamoré Música Rívolo y vacío estoy sin ti, sin ti